Muy bien, queridos estudiantes, vamos a continuar con el ejercicio número 8. Ok, en este caso, si analizamos o vamos a leer el ejercicio, el planteamiento del problema, vamos a descubrir rápidamente que vamos a utilizar el método del rectángulo. Ok, profesor, ¿y cómo sabes? Porque aquí está diciendo bien claro, este, a ver, pierde, ya a ver dónde está, profesor, ese pierde, a ver, ratito, vamos a ver, vamos a ver, ya, vamos a utilizar aquí el rojito para analizar. Para realizar el viaje, el dueño de un bus pensó cobrar 9 soles, ok, pensó cobrar 9 soles, ya, pensó cobrar 9 soles. Pero se da cuenta que así perdería, ajá, aquí está, pierde, ya, o sea, perdería, dice, perdería, ya, ¿cuánto perdería? Así perdería 4 soles, ok, 4 soles, ya. Entonces decide cobrar a cada pasajero 15, ya, entonces se emociona y va a cobrar a cada pasajero 15, ganando ahora, ahora sí, ya no pierde, ahora gana, ya, ganando ahora 320 soles, uh, se va en coche, ganando 320, muy bien. Entonces ya sabemos que para el método del rombo, queridos estudiantes, aquí va para arriba y aquí va para abajo, perfecto. Ahora, cuando va para arriba, aquí vas a restar y cuando va para abajo, aquí vas a sumar, correcto. Entonces vamos a hallar el número de pasajeros, ok. Entonces aquí vamos a hallar el número de pasajeros, correcto, ya. Entonces, desarrollando el método de este rectángulo, siempre se empieza de aquí, ok, se empieza de aquí. Entonces estamos hablando que vamos a sumar 4 más 320, perfecto, listo. Y aquí estamos hablando que vamos a restar, vamos a restar 15 menos 9. Desarrollando, tenemos, encontramos que el número de pasajeros vendría a ser igual a 54, pero ten cuidado, profesor, no hay respuesta. Espérate, espérate, mío, no te desesperes. ¿Qué te está pidiendo? ¿Cuál es el costo operativo del bus para dicho viaje? Ok, entonces puedes encontrar en ambos casos, ¿cómo es esto, profesor? Escúchame, puedes encontrar aquí reemplazando en esta parte o también en esta parte, ya. Entonces, a ver, vamos a ver cómo es esto, profesor. A ver, te explico, te explico. Eh, vamos a ver, ya. En este caso, como es cualquiera de los dos, vamos a utilizar, ¿qué te parece si utilizamos aquí? Como profesor, los 50 pasajeros vas a cobrarle a 15 soles, ¿ok? Los 50 pasajeros estamos diciendo que le vas a cobrar a 15 soles, ¿correcto? Ya, y le tienes que restar, restar los 320, ¿ya? Entonces, desarrollando esta expresión vas a encontrar que el costo operativo va a ser 490. Esta sí es la respuesta, el costo operativo es 490.